¿Qué tal amigos y señores? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Les saluda a su amigo Julio César Rodríguez de la página de Facebook con Chanduy Oficial y Ecuaboli Chanduy en YouTube. Estamos en San Juan, en las canchas de San Juan Nuevo, con el partido entre el Trenza versus Zangudo. Los acompañantes de Zangudo es Pelo y Pulmón y los acompañantes del Trenza es Jovatán y el Gato Birra. Juez principal lo tenemos al varón, altura del Andén, 2.80. Van a jugar una base de 300 dólares por lado más apuestas por fuera. En pocos minutos iniciamos con el partido. En pocos minutos, en pocos minutos, así viene el partido, en pocos minutos, así viene el partido. En pocos minutos, en pocos minutos, en pocos minutos, así viene el partido, en pocos minutos. Arranca el partido, arranca el partido, defiende, Pelo, pulmón, Zangudo. Yes, cambio, cambio para Zangudo, cambio. En la batida de Pelo recibe Gato Mirra. La de servicio, Jonathan. Yes, cambio para el Trenza, cambio. Ahí está la barra, la barra del Trenza, ahí está la barra del Trenza. En la batida de Jonathan, recibe, Pelo, pulmón, calza, Pelo, Zangudo. Yes, cambio para Zangudo, cambio. No te olvides, no te olvides de la cita, este 2 de abril en las canchas de Manguito. Partidas o partidas o élite. Cachetes versus Mayillo. Emerson Niola versus Barrilete. Y la turbina versus Rubén la Bestia. Organizado por Manguito. En la batida de Pelo recibe Jonathan. La de servicio de Gato Mirra, el Trenza. Cambio para el Trenza, cambio. Ahí está la barra, ahí está la barra, toda la barra del Trenza. En la batida de Jonathan. Yes. Está en llego, está en llego, dice. Vuelta bola, vuelta bola. En la batida de Jonathan. Corraqueta recibe Pelo, le da servicio al pulmón. Zangudo, defiende Jonathan. Pasa Gato Mirra, defiende Zangudo. Le da servicio al pulmón. Defiende Jonathan. Le da servicio al Gato Mirra. Defiende pulmón. Le da servicio al pelo. Zangudo. Yes. Cambio para Zangudo, cambio. En la batida de Pelo. Yes. Cambio para el Trenza. En la batida de Jonathan. Corraqueta recibe. Y es punto, punto para el Trenza. Punto. 1 a 0. 1 a 0. En la batida de Jonathan. Recibe Pelo. Le da servicio al pulmón. Zangudo. Defiende el Trenza. Le da servicio al Gato Mirra. El Trenza. Yes. Punto para el Trenza. Punto. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0 gana el Trenza aquí en San Juan. En la batida de Jonathan. Jonathan recibe pulmón. Alza Pelo. Pasa la bola. Defiende el Gato Mirra. La de servicio a Jonathan. El Trenza. Le da servicio al parís. Punto para el Trenza. 3 a 0. 3 a 0. En la batida de Jonathan. Corraqueta recibe. Pelo. Alza. Yes. Cambio para Zangudo. En la batida de Pelo. Recibe Jonathan. Le da servicio al Gato Mirra. Cambio para el Trenza. En la batida de Jonathan. Defiende. Pelo. Vuelta bola. Vuelta bola. En la batida de Jonathan. Recibe el Frico. Ya lo vi. Ya lo vi. Alza Pelo. Zangudo. Cambio para Zangudo. Cambio. En la batida de Pelo. Recibe el Gato Mirra. Le da servicio a Jonathan. El Trenza. Cambio para el Trenza. En la batida de Jonathan. Recibe pulmón. Le da servicio a Pelo. Zangudo. Yes. Cambio para Zangudo. Queremos agradecer a los organizadores de este evento como es Julio Torres y Cristian Ruela. Muchas gracias por la invitación a Ecuador y Chandui. Muchas gracias. En la batida de Pelo. Recibe Jonathan. Le da servicio al Gato Mirra. El Trenza. Cambio para el Trenza. En la batida de Jonathan. Defiende pulmón. Le da servicio a Pelo. Zangudo. Centro, Córdoba. Cambio para Zangudo. En la batida de Pelo. Recibe el Gato Mirra. Le da servicio a Jonathan. El Trenza. Zangudo. Pasa Pelo. Recibe el Gato Mirra. Le da servicio a Jonathan. El Trenza. Defiende pulmón. Le da servicio a Pelo. Zangudo. Alza con raqueta. Pasa el Trenza. Se queda. Se queda la bola en la neve. Y es punto, punto para Zangudo. Punto. Bate uno. Recibe tres. En la batida de Pelo. No vale, no vale. Cambio para el Trenza. En la batida de Jonathan. Recibe pulmón. Le da servicio a Pelo. Zangudo. Topadita. Defiende Jonathan. Alza con raqueta. Y es punto, punto para el Trenza. Cuatro a uno, marcador. Cuatro a uno. Haciendo la jugada. Haciendo la jugada. En la batida de Jonathan. Recibe. Pelo. Le da servicio a Pulmón. Zangudo. Yes. Cambio para Zangudo. En la batida de Pelo. Recibe. Gato Mirra. Le da servicio a Jonathan. Cambio para el Trenza. En la batida de Jonathan. En la batida de Jonathan. Está Pelo. Recibe pulmón. Zangudo. Yes. Cambio para Zangudo. En la batida de Pelo. Recibe. El Gato Mirra. Recibe Jonathan. El Trenza. Cambio para el Trenza. Recibe. Gato Mirra. Alza Jonathan. El Trenza. Yes. Punto. Punto para el Trenza. Cinco de unos marcadores. ¡Escua de puta! ¡Vamos a dejarme! ¡Escua de los pulmones! ¡A la batida de Pelo! ¡Escua de la batida! ¡Escua de la batida! ¡A la batida de El Trenza! En la batida de Cato Mirra. La de servicio a Pulmón. Zangudo. Topadita. Cambio para Zangudo. Recibe. Gato Mirra. La de servicio a Jonathan. El Trenza. La bota. El Trenza. La bota. Yes. Punto para el Trenza. para Zancudo, marcador, bate dos, recibe cinco, en la batida Tapelo, defiende Jonathan, pasa Jonathan, mala bola, mala bola, punto para Zancudo, bate tres, recibe seis, en la batida Tapelo, recibe Jonathan, la decepción de Catomirra, el trenza, cambio para el trenza, en la batida Tapelo, recibe Gatomirra, el trenza, cambio para el trenza, marcador, bate cinco, recibe tres, en la batida Tapelo, recibe Pulmón, la decepción de pelo, Zancudo, cambio para Zancudo, en la batida Tapelo, cambio para el trenza, En la batida Jonathan, recibe, pulmón La disminuyó pelo Sancudo Pasa el trenza, defiende Pulmón, alza pelo Sancudo, le cruza un palo, yes Cambio para Sancudo En la batida Pelo, recibe, Gato Mirra, alza Jonathan, defiende Pulmón, la disminuyó pelo Sancudo, defiende Gato Mirra Alza Jonathan, el trenza Yes Cambio para el trenza Recibe, pulmón La disminuyó pelo Sancudo, eleva al alférico Jonathan, defiende Pulmón, alza pelo Sancudo, cambio para Sancudo En la batida, pelo Recibe, Gato Mirra Le da el servicio, Jonathan, el trenza Cambio para el trenza En la batida, Jonathan Corre, regueta, recibe pelo Le da el servicio, pulmón, Sancudo Defiende, Jonathan, alza al alférico El Gato Mirra Alza con raqueta Pasa pelo Recibe el trenza Le da el servicio El Gato Mirra Defiende, Sancudo Le da el servicio, pelo El Gato Mirra Le da el servicio Jonathan Defiende pulmón Alza con raqueta, pelo Sancudo Defiende el Gato Mirra Alza Jonathan El trenza Punto, punto Para el trenza 6 a 3 Marcó 6 a 3 En la batida, Jonathan Recibe con raqueta, pelo Le da el servicio, pulmón Sancudo Defiende el Gato Mirra No llega, no llega Jonathan Y es cambio para Sancudo En la batida, pelo Recibe Jonathan Le da el servicio, Gato Mirra El trenza Cambio para el trenza En la batida, Jonathan Con raqueta, recibe pelo Le da el servicio, pulmón Sancudo Cambio para Sancudo En la batida, pelo Con raqueta Gato Mirra Le da el servicio El Gato Mirra Sancudo Pasa, pelo Recibe El trenza Le da el servicio El Gato Mirra Defiende Pulmón Le da el servicio, pelo Sancudo 10 Punto, punto Para Sancudo Marcador Bate 4 Recibe ahí En la batida, pelo Recibe El Gato Mirra Le da el servicio Jonathan Defiende el pulmón Cambio, cambio para el trenza En la batida, Jonathan Con raqueta, pelo Le da el servicio, pulmón Sancudo Cambio para Sancudo En la batida, pelo Cambio para el trenza En la batida, Jonathan Con raqueta, pulmón Le da el servicio, pelo Sancudo Defiende el Gato Mirra Le da el servicio, Jonathan Defiende el pulmón Le da el servicio, pelo Sancudo Cambio para Sancudo Cambio En la batida, pelo Con raqueta Jonathan Le da el servicio, el Gato Mirra El trenza Cambio para el trenza En la batida, el Gato Mirra Pelo Le da el servicio, pulmón Sancudo Centro, corto Y es Cambio para Sancudo En la batida, pelo Recibe el Gato Mirra Le da el servicio, Jonathan El trenza Cambio para el trenza En la batida, el Gato Mirra Le da el servicio, pelo Sancudo Le da el servicio, el Gato Mirra El trenza Punto para el trenza 7-4 Marcador 7-4 En la batida está el Gato Mirra Recibe pulmón Le da el servicio, pelo Sancudo Le da el servicio, pelo Yes Cambio para Sancudo Recibe el Gato Mirra Alza, Jonathan El trenza Cambio para el trenza En la batida, el Gato Mirra Recibe pulmón Le da el servicio, pelo Sancudo Bomba Cambio para Sancudo En la batida, pelo Con raqueta, Jonathan Le da el servicio, el Gato Mirra El trenza Cambio para el trenza En la batida está el Gato Mirra Con raqueta, pelo Le da el servicio Pulmón Sancudo Defiende, Jonathan Alza el Gato Mirra Defiende Pasa la bola Pulmón Eleva el el servicio Pasa la bola Defiende Sancudo Le da el servicio Pulmón Topadita Cambio para Sancudo En la batida, pelo Con raqueta, Jonathan Le da el servicio El Gato Mirra El trenza Defiende, pelo No vale ese juez No vale Yes Sancudo Bate 5 Recibe 7 El abatida, pelo Con raqueta Recibe Jonathan Le da el servicio El Gato Mirra El trenza Le da el servicio El Gato Mirra El trenza Cambio para el trenza El abatida, el Gato Mirra Recibe Pulmón Le da el servicio Pelo Sancudo Cambio para Sancudo El abatida, pelo El Gato Mirra Le da el servicio Jonathan El trenza Defiende, pelo Alza Con raqueta Pulmón Sancudo Se queda la bola El anelles Cambio para el trenza El abatida, el Gato Mirra Con raqueta Pelo Le da el servicio Pulmón Sancudo Le da el servicio El abatida, pelo Recibe El Gato Mirra Le da el servicio Jonathan El trenza Defiende, defiende el pulmón Alza El trenza El Gato Mirra Defiende el pulmón Le da el servicio Pelo Sancudo Juega ese juez Le da el servicio Jonathan Cambio para el trenza El abatida, Jonathan Con raqueta Pelo Le da el servicio Pelo Sancudo Cambio para Sancudo El abatida, pelo Defiende Jonathan Le da el servicio El Gato Mirra El trenza Cambio para el trenza El abatida, yota Con raqueta Pulmón Le da el servicio Pelo Sancudo Le da el servicio El abatida, pelo Con raqueta El Gato Mirra Eleva el esférico Jonathan Defiende, pelo Le da el servicio Pulmón Sancudo Centro corto Y es Punto para Sancudo 6 a 7 6 a 7 Del primer 15 Ahí está, pelo Y pulmón Luciendo El buzo de Coahuila y Chandui Cualquier persona interesada Nos escriben En el interno Precio muy cómodo Le da el servicio El Gato Mirra El trenza Pasa la bola Sancudo Recibe El Gato Mirra Le da el servicio Jonathan El trenza Topadita Defiende Pelo Le da el servicio Y es Jonathan Pasa con raqueta El Gato Mirra Recibe Pelo Le da el servicio Pulmón Sancudo El Gato Mirra Y es Punto Punto para Sancudo Siete iguales Siete iguales Gela Baceta Pelo Con raqueta Jonathan Le da el servicio El Gato Mirra El trenza Defiende Pelo Le da el servicio Pulmón Sancudo Defiende El trenza Le da el servicio El Jonathan Se queda la bola En la anilla Es punto para Sancudo 8 a 7 8 a 7 Gela Baceta Pelo Recibe El Gato Mirra Le da el servicio Jonathan El trenza Defiende pulmón Con raqueta Pelo Sancudo Defiende El Gato Mirra Le da el servicio Jonathan Alza pulmón Pasa Sancudo Defiende el Gato Mirra Le da el servicio Jonathan Defiende pulmón Le da el servicio Pelo Sancudo Centro corto Y es Punto Punto para Sancudo Borrado Borrado Bacete Gela Baceta Pelo Con raqueta El Gato Mirra Alza Jonathan El trenza Cambio para el trenza Cambio Que le pega fuerte A la pelota Gela Baceta Jonathan Recibe Pelo Le da el servicio Pulmón Sancudo Cambio para Sancudo Gela Baceta Pelo Defiende Jonathan Le da el servicio El Gato Mirra El trenza Defiende pulmón Alza con raqueta Pelo Sancudo Centro corto Defiende el Gato Mirra Le da el servicio El Jonathan Cambio para el trenza Gela Baceta El Gato Mirra Pelo Alza pulmón Sancudo Cambio para Sancudo Gela Baceta Pelo Corra que recibe Jonathan Le da el servicio El Gato Mirra El trenza Defiende pulmón Alza Jonathan Alza Gato Mirra El trenza Pelo Le da el servicio Pulmón Sancudo Con izquierda Punto y 15 Punto y 15 Para Sancudo Punto y 15 Arranca el segundo 15 Arranca el segundo 15 Recibe Pelo Le da el servicio Pulmón Sancudo Cambio para Sancudo Cambio Gela Baceta Pelo Recibe Jonathan Le da el servicio El trenza Defiende Pulmón Le da el servicio Pelo Pies Cambio 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 Para el trenza Defiende Yota Le da el servicio El Gato Mirra El trenza Defiende Pulmón Alza Pelo Le da el servicio Yota Segunda Defiende pulmón Le da el servicio Pelo Sancudo Recibe El Gato Mirra El esférico Defiende Sancudo Le da el servicio Pelo Defiende El trenza Le da el servicio El Gato Mirra Con raqueta Pelo Eleva El esférico Pasa Y es Cambio para Sancudo Cambio Gela Baceta Pelo Recibe El Gato Mirra Alza Jonathan El trenza Defiende Pulmón Le da el servicio Pelo Sancudo Le da el servicio Jonathan El trenza Cambio para el trenza Gela Baceta Gato Mirra Con raqueta Pelo Le da el servicio Pulmón Sancudo Bomba Cambio Para Sancudo Cambio Gela Baceta Pelo Con raqueta Recibe Jonathan Le da el servicio El gato Mirra El trenza Cambio Para el trenza Gela Baceta Gato Mirra As Punto Para el trenza 1-0 1-0 Gela Baceta Gato Mirra Recibe Pulmón Le da el servicio Pelo Sancudo Topadita Cambio Para Sancudo Gela Baceta Pelo Con raqueta Jonathan Gato Mirra El trenza Cambio Para el trenza Gela Baceta Gato Mirra El pelo Alza Pulmón Sancudo Bola pasada Bola pasada Ese juez Punto Para el trenza 2-0 Gela Baceta Gato Mirra Defiende Le da el servicio Pulmón El trenza Le da el servicio Jonathan Y es Punto Para el trenza 3-0 Gela Baceta Gato Mirra Pelo Le da el servicio Pulmón Le da el servicio Cambio Gela Baceta Gela Baceta Gela Baceta Gela Baceta Gela Baceta Gela Baceta Defiende Gato Mirra Le da el servicio Jonathan El trenza Defiende Sancudo Le da el servicio Pulmón Sancudo Topadita Gela Baceta Gela Baceta Punto Para Sancudo Marcador Bate 1 Recibe Gato Mirra Segunda Jonathan Defiende Pulmón Alza Pelo Pasa la bola Defiende El trenza Le da el servicio El gato Mirra El trenza Pelo Pasa Sancudo Defiende El gato Mirra Le da el servicio Gato Mirra El trenza Cambio Para el trenza Gela Baceta Gato Mirra Recibe Pulmón Le da el servicio Pelo Sancudo El trenza Con Raqueta Le da el servicio El gato Mirra Y es Punto Para el trenza 4-1 Del segundo 15 Gela Baceta Gato Mirra Con Raqueta Pelo Alza El trenza Cambio Para Sancudo Gela Baceta Pelo Jonathan Le da el servicio El gato Mirra El trenza Con Raqueta Defiende El trenza Le da el servicio El gato Mirra El trenza Centro corto Defiende Sancudo Le da el servicio Pulmón Sancudo El trenza Eleva el esférico Jonathan Yes Cambio Para el trenza Gela Baceta Gato Mirra No vale No vale Topo la bola En la anilla Cambio Para Sancudo Gela Baceta Pelo Recibe Yota Le da el servicio El gato Mirra Cambio Para el trenza Gela Baceta Yota Pelo Le da el servicio Pulmón Sancudo Defiende El trenza Le da el servicio El gato Mirra Alza pelo Sancudo Cambio Para Sancudo En la batida pelo Yota Le da el servicio El gato Mirra El trenza Pulmón Le da el servicio Pelo Sancudo Defiende El trenza El gato Mirra Defiende Pulmón Alza pelo Sancudo Centro corto Y es Punto para Sancudo Bate 2 Recibe 4 En la batida pelo El gato Mirra Le da el servicio Jonathan El trenza Defiende Pelo Le da el servicio Pulmón Sancudo Y es Punto para Sancudo 3 a 4 En la batida pelo El Jonathan Alza Trenza Recibe Pelo Pulmón Sancudo Alza Jonathan Sancudo El Jonathan defiende Le da el servicio El gato Mirra Pelo Le da el servicio Pulmón Sancudo Bomba Y es Punto Punto para Sancudo 4 iguales 4 iguales En la batida pelo Jonathan Le da el servicio El gato Mirra El trenza Pelo Alza Pulmón Y es Punto Punto para Sancudo 5 a 4 5 a 4 Aquí está el futuro Empresario de Sancudo Mi panita Cholo Quiere enviarle un saludo Para Mayra Cuello En Ciudad En Nueva York Listo ahí está Saludito mi pan a Cholo Por San Juan Los Aoyos Apoyando a Sancudo Apoyando a Sancudo aquí Listo Pulmón Ya pagó media plata Ya pagó media plata El trenza Sancudo Están pactando otro partido Otro partido Están pactando El trenza Versus Sancudo De Carledo No, pero no No los vamos Pero no Les diga La paleta Dejame atrás Después No 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 ¡Gracias!